¿Qué es la presidencia brasileña? Él dice, determiné tan pronto como sucedió el episodio allí en Levi-Gasparian que Roberto Jefferson fuera arrestado de inmediato y tratado como un ladrón. Dice Estraglobo, falso. Y si usted se pregunta por qué y quién es Roberto Jefferson, yo se lo voy a explicar ahora mismo. Dice Estraglobo que quien ordenó la detención fue el ministro del Supremo del Tribunal Federal, Alexander de Moraes. Jefferson, Roberto Jefferson, incumplió la orden de arresto domiciliario y fueron a buscarlo revocando la orden de prisión domiciliaria y mantuvo en vilo a los agentes por ocho horas. Arrojó granadas y disparó a los agentes federales. Después se entregó. Estaba acusado de atentar contra el Estado democrático. Bolsonaro dijo que fue el que lo mandó a arrestar, lo desmintió Estraglobo. Después dijo que él no se había tirado una foto con Jefferson y Jefferson fue un aliado de él. Era diputado y un aliado de los buenos, que inclusive después que en esta reelección jugó un papel determinante. Pero fíjense cómo Bolsonaro quiere sacar las castañas de su responsabilidad con Jefferson. Como determinei al ministro de Justicia Anzo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. El tratamiento dispensado a quien atira en policía es el de bandido. Prezo mi solidaridad a los policías feridos en el episodio. Bien, ese es un lío que le afecta mucho a Bolsonaro. Eso y lo de esta tarde de la señora diputada federal, que sacó un arma por las calles como cualquier pistolero a sueldo. Una afirmación que hace Bolsonaro es que gastamos el equivalente a 15 años de bolsa de familia, es decir, de ayuda de emergencia. Estraglobo dice que eso es falso. Dice, el Tesoro Nacional Brasileño arroja en ayudas de emergencia 293 mil millones de reales, lo que equivale al 67% de los gastos de la bolsa de familia del 2004 al 2019, que totalizaron 434 mil millones de reales. Redujimos el IPI, eso es algo que dice Bolsonaro, el impuesto sobre productos industriales, en un 35%. Y Estraglobo dice, correcto, eso es cierto. Le dice Bolsonaro a Lula que el general que criticó fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro. Y Estraglobo le dice, falso. Eduardo Pozuelo, que fue ministro de salud y después saltó a una diputación federal, se postuló a diputado federal, elegido con 205 mil 324 votos, mientras que Daniela Baguino obtuvo 213 mil 706 votos, que fue la más votada. Pero no se queda ahí. Bolsonaro dice que toda la bancada del Partido de los Trabajadores votó en contra de reducir los impuestos a la gasolina. Y Estraglobo le dice, verdadero. Es decir, los del PT no querían que bajara la gasolina. Otro punto, dice Bolsonaro, que otorgamos reajuste a los jubilados y también aumentamos el salario mínimo, lo que Estraglobo le dice, falso. Ni los pensionados ni los trabajadores que reciben salario mínimo tuvieron un aumento real en el gobierno de Bolsonaro. Actualmente, 36 millones de jubilados reciben el valor de 1.212 reales. Eso es como 200 dólares al mes. Entonces, otro punto que dice Bolsonaro, desde el 2019 solo se realiza el reseteo por inflación. Entonces, dice, Bolsonaro dice, nuestra balanza comercial, es decir, la brasileña, está alcanzando un récord. Estamos rompiendo récord de recaudación a reducir los impuestos, ya que redujimos de 4.000 productos el 35% del índice de precio industrial y dejamos en cero los impuestos federales a las gasolinas. Y Estraglobo dice que eso es cierto y se basa en que, según datos de los ingresos federales, entre enero y septiembre, Brasil recaudó 1.600 billones de reales. El mejor desempeño en recaudación desde el año 2000. Un decreto gubernamental redujo en 35% el índice de precio industrial en la mayoría de los productos fabricados en Brasil. En marzo, el Congreso aprobó y Bolsonaro promulgó la ley que hasta finales de este año reduce a cero los impuestos federales sobre el diesel y el gas de cocina. Punto para Bolsonaro. Aquí Bolsonaro señala a Lula, dice, Lula, estuviste estos días en el complejo alemão. No era para ver a la gente trabajadora, a la gente ordenada al 99% o más buenos ciudadanos. Estabas allí conociendo a los capos de la droga, a los grandes capos. Nadie entra allí sin ser acompañado de la policía. Y Extra o Globo le dice a Bolsonaro que es mentira, que eso es falso. Lula realizó un acto de campaña allí el 12 de octubre, habló con los líderes comunitarios, caminó por las calles y pronunció un discurso en un automóvil con sonido. El noveno punto a Bolsonaro dice, En nuestro gobierno el que está en necesidad lo busca. Llama a la puerta de alguien y ese alguien te ayuda a registrarte sin pasar por el ayuntamiento. Regístrate y comienza a recibir al menos 600 reales al mes. Y Extra o Globo le dice falso. El programa Auxilio Brasil tiene reglas. La familia debe tener ingresos per cápita de 210 reales al mes, tener entre sus integrantes mujeres embarazadas, madres lactantes, niños adolescentes y jóvenes entre 0 y 21 años. Lea Extra o Globo lo está haciendo quedar mal. Tiene más falso que verdadero. Y la última aclamación que evalúa Extra o Globo es lo que dice Bolsonaro. Estamos en el tercer mes con deflación e inflación negativa. Y Extra o Globo le dice que eso es verdad, que la inflación medida por el índice cumplió amplio de precios al consumidor. Fue negativo en julio, agosto y septiembre. Esa fue la participación tanto de Lula como Bolsonaro para que usted tenga una idea de lo que iba ayer en el debate entre estos dos políticos que optan por la presidencia brasileña. Bueno, no, no, no. Gracias.